Hora de hacer la cena Barril de esqueletos de... ¡Ay, mi padre, el bicho! ¿Y el barril? ¡Ay, que se ve el idiota! No te olvides, amor, yo me encargo Oh, no, mira ¡Mega, te necesito! ¡Ya llegó, papá! ¡Estoy cerca! ¡Oh, no! Yo me encargo a este chicle ¡Ayúdenme! ¡No, no, 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 no! ¿Qué les pasa? Conexión inestable Conexión inestable Conexión inestable Conexión inestable